Suena el clarín mandarizar, sube orgulloso en azul pabellón y una emoción me hace llorar y al entonar esa canción que es la canción de la gente de mar quiero expresar esa emoción valiente muchachada de la almada que lejos de amor y hogar guarda la exención del par de humar la furia de los vientos desatadas no doblegará jamás a su corazón viril y audaz y no había riar su pabellón un bajé de mi nación y queda a bordo un guapo marinero y yo como tal varón al pie de un cañón valiente muchachada de la armada que lejos de amor y hogar guarda la exención del par de humar la furia de los vientos desatadas no doblegará jamás a su corazón viril y audaz y no había riar su pabellón y yo como tal varón al pie de mi nación y queda a bordo un guapo marinero y yo como tal varón al pie de un cañón y no había riar su pabellón y un bajé de mi nación y queda a bordo un guapo marinero y yo como tal varón al pie de un cañón Gracias por ver el video.